A ver, venga, hola mis bugs y liches, aquí Ron y estamos de vuelta en el canal en otro directo más con Dead Cells, ya sabéis que en este canal estamos tan bugueados que nos gusta apoyar a todas las compañías y comprar las DNFs, si ni siquiera nos ha pasado lo que tendría ser un cuarto del juego porque Vikaos Wayno del juego es una puta pasada, ya sabéis, no, no, en singular, en singular en los comandos nuevos, ahí te he visto, es el comando nuevo, creo que se puede desfamear cada minuto porque tampoco vas a desfamearlo antes, ¿se entiende? y el comando de estrellas después es el que ya estás viendo tú así que, para los que estéis viendo en diferido o más tarde, estoy hablando con Neri así que, ahora Neri, un saludado muy fuerte, decapitado a decapitada y si eso, hostia, que he cancelado el Twitter, no me jodas vale, Neri, me podías tuitear tú, me había preparado un tuito guapo así que me podías, me podías tuitear, porfa, al directo, por las redes porque, my body, he cerrado, he cerrado bueno, dicho esto, vamos a empezar, ya sabéis que salió justo ayer porque hoy es día 11, ayer salió por la tarde, bueno, por la tarde, aquí en el horario nuestro por la tarde, la DLC de The Bad Seed, o La Mala Semilla obviamente, y vamos a darle, es una DLC, es de pago la primera de pago que han hecho desde que salió el juego y tienen intención, de momento, que sea la única de pago hasta los siguientes dos años de contenido que van a ir haciendo tanto rebalanceo, como retoques y recordad, voy a ver que tengo la opción de alimentación correcta, exacto a mí normalmente me gusta, suele gustarme o la versión castelvenia o monstruosa eso es lo que me encanta, me voy a jugar hoy con fruta ariana y para las siguientes, cuando ya avancemos de dificultad, que no va a ser pondremos al siguiente nivel lo dicho, se ven poner muchos contenidos de rebalanceo se han puesto, hace poco hicieron un parche incluso que nos pusieron, un bioma lo cortaron y pusieron un bioma nuevo enemigos nuevos, van habiendo de hecho, tengo que decirlo, que Motion Twin que es la desarrolladora, son de las compañías que más he visto y más hablaron con tema de indies que más he visto que hagan caso a la comunidad sobre todo a nivel de Reddit, son siempre unos cracks de hecho, por desgracia en Play, vamos a empezar y así ahora mientras hablamos he quitado la neta pista por si no leo una mierda la cárcel está conectada directamente con el patio exterior así los prisioneros, pues cogen entre las ratas y los huelos de hecho, lo único que pasó es que no nos dejaron no nos han podido traer el parche festivo porque ha habido algunos fallos en consola entonces, de momento, aquí estamos estamos sin parche festivo Don, gracias parece que no me lo puso muy fácil vamos a cerrar todavía me tienes que escuchar, entiendo que es genial porque aunque este juego haya sido exigente lo jugaremos con el mando pro o sea, mando nuevo, normal, me refiero hasta que pida para Reyes por portarme bien hasta que pida, tendría que ser un micro nuevo ¿tú no eres ese tío sin cabeza que anda por ahí? ¿quién yo? apuesta por ello, me encanta no, no, pero ya sé, pero me refiría por si se es en lo que ella sí que le sirve pero es por si se me escucha bien mi cercibo ¿qué pasa? ¿se te ha comido la lengua el gato? mira, hablando de gatora, Nix ¿por qué siempre cuando te vienes conmigo a molestar? bueno, molestarlo me desconcentras me vienes a desconcentrar siempre ah, sí justo sin lengua debe ser raro eso de volverte entre los muertos pero ya te habrás dado cuenta, ¿no? ya no puedes morir la verdad es que no lo entiendo aunque tampoco es el primero que se ve en esa tesitura si te interesa saberlo sí, al final he empezado desde cero desde cero ¿qué va a hacer el romanceo bien? no me acordaba dónde lo dejé así que desde cero fue que verifin y esta vez haremos la serie cuando va a jugar seguiremos el filón porque ahora que he descubierto recientemente en Twitch el cómo poder ir haciendo los destacados y archivarlos aunque me falta miniaturas vamos a hacer la serie entera cuando vayamos jugando como apetezca vamos a ir viendo entera ripen peperones aparte no me acordaba y tenía en mi última partida hice unas weirds muy raras y dije no, no, quita fuera desde cero yo no veo a nadie más me encanta el resto me encanta el caer en el tutorial no deberías ponerte en camino en eso estamos en que momento no tenemos muchos objetos así que vamos con mi vieja confiable el escudo madera donde no tengo las mismas habilidades claro así que va a ser entretenido vamos a intentar hacerlo como esquivo por favor vale, ya está círculo de hecho podría si, si, cambiamos allá pero no, si está bien bloqueo me lo como yo con mi objeto igual vale las riberas sobre todo hasta no tengamos alguna habilidad más pues va a ser todo con la calma y no intentemos siquiera el no puedo ni encontrar algo que valga la pena por aquí puedes quedártelo buena suerte la sarder me encanta lo bueno es que hace más daño que esta así que pero me encanta es brutal tenemos una puerta por ahí rota que podemos romper la base de madres vamos a ir con cuidadín por ahora no llegaremos muy lejos igualmente ya os lo he visto cofre normal tengo que ser de ciclajo se ha quedado tengo que dar 30 muertes no, no ya lo sé pero como en la primera no tengo ni armas pues nunca lo hago nunca intento la primera ya hará ya hará tiempo ya hará tiempo es que ahora tengo el chip ahora me pasa el chip de otro juego que pulso otro botón en lugar de pulsar que tengo que pulsar ron es el triángulo venga acordémonos ves lo he dicho pulso el gatillo todo el rato por eso quería volver al juego y con la calma precisamente si no si no estaba apañado pero el tiro hombre hace tú no sabes que nadie hace mucho tiempo que no he jugado a death cell he jugado muchos juegos por en medio y y que de todo era cubrir menos el botón el triángulo entonces cambia tipo te mueres te mueres de spamearlo creo que puedo ponerle un segundín la información no vamos a ponerle un poquitín más de música porque la música es ambiental no tanto venga así toque un poco que pueda ser de música y disfrutéis venga te pongan toma 2400 eso es un curativo podría romper la puerta y maldecirme pero para un curativo tampoco voy a pelearme ¿sabéis? hasta luego que viaja aquí ah no tenía bien poder perforarle pero tampoco ahora pipipipipipipipipipipipipipipipi toma ahí en tu cara chaval vale ahora sí que podemos cogerlo si queremos a ver cura poquito porque tienes que escalar más pero bueno ya nos va bien ya pim 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 ha mejorado que puedes coger orbes y oro desde el infinito si lo pongo mal creo o al menos los oros coño en serio vale muy bien vamos a estar de fenómeno a ver toma ahí en tu cara vale quería rebotarlo por allá pero veo que no cuela toma pam 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 vamos allá hola modo ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo está el mejor Luigi mansionero que conozco? y aparte de un jugador de Hanzo ¿qué se cuenta? que sé que luego vas a abrir triquetillo me ha adelantado hábilmente tenía ganas de estar ayer pero yo no podía y como mañana no puedo pues mañana no tengo castigo mañana no puedo hacer directo tengo que hacer un par de recaditos extra para mí mismo una orden con el sello del rey recordad que el decapitado no habla para los que seáis nuevos que lo veis esto que haremos ya he dicho que haremos el tema regular no habla estos sustentamientos pero sí que es verdad que según el color que tenga el bocadillo refleja una moción u otra Sofing y Luigi's ya cubrando para variar la pobre Castaing esta es una orden directa que debe quedar entre tú y yo lleva por cierto detrás de todo tenemos el emblema del rey ¿vale? las tres marcas las tres ese intento de Flor Denisse es la marca del rey deja de registrar los ingresos en la cárcel hasta no aviso los ingresos de gente ¿no? ingresos de dinero pero claro todos estos documentos están firmados por Castaing un fundonario importante en la cárcel sin duda guarderanos peniques por si le venían maldadas más bien alguien corrupto y libros unos libros en una estantería dirección de prisiones para tontos historia completa de la construcción de puentes soldados como ganarse su respeto sin recurrir a la tortura me encanta esto la gestión de ingresos carcelarios en 10 a 100 días lecciones la 8 te dejará pata y difuso 100% real no fake one link mega es que me encanta es que el descojones de este juego siempre es brutal es de lo mejor que hay siempre iremos viendo algunas cosas que os vaya diciendo alguna cosilla veremos pero por ejemplo lo de dejar registrar ingresos lo veremos bastante más tarde pero básicamente se refiere a ingresar a prisioneros ya sabéis coño que no se cubrirme todo el rato ya sabéis que hay problema aquí que iremos viéndonos es que había mucha gente que se era puesta en prisiones injustamente y literalmente están diciendo por ordenes del rey coño la flecha está diciendo por ordenes del rey de que no registrasen los nuevos ingresos con lo cual pinta eso haces una idea de lo que puedo suponer a no registrar nuevos cargos o sea nuevos cargos no registrar personas me refiero venga tírame tírame toma ahí en mi cara o sea bueno en la mía toma ahí hasta luego venga para ser franceses tienen muy buen humor pero encima no es humor no he visto aún en este juego humor rancio es humor del o sea te ríes es humor del bueno tú toma tengo la mejor arma del juego joder pareciera podemos ir venga tú para aquí muy bien toma ahí te da el tiro vamos allá siguiente paseo no hemos conseguido ningún extra no pasa nada lo bueno que el juego tiene sentir humor pero es que hasta no sé que haré de nuevo pero hasta el final original del juego el bueno bueno también tiene sentido un humor o sea no se toma nada en serio vaya mira quien asoma soy el coleccionista y soy la compañía más decente que vas a encontrar por aquí tráeme las células que consigas de los demás a cambio te procuraré algunos opajetos la más de útiles en la en la supervivención esa es guapísima la figura y encima es una coña porque es que en más de una cinemática en la cinemática anterior en la previa ya sería una sartén que creo que no duraba nada me parece ahora sería con las dos sartenes pegando y cargándose al jefe nuevo de la de la DLC o sea es brutal todos sabemos en la coña de las sartenes siempre ya no en todos los juegos o sea más de un juego ya no solo el pvg pero claro yo tengo mi chiste de sartenes viene por el fro o sea por el fro se pone enredados y como no voy a amar las sartenes después de esa película sabes si te encuentras algún plano tráemelo y hablaremos de los objetos más experimentales tengo que poner una voz así venga tenemos aquí poquitas de células dame un frasco para que podamos chupar de frasco carrasco y aquí no nos llega venga pues si ya están mis células que dices al tutorial mutación disponible vale guillén vía negro mucho tropezando con esta enorme montaña de cabares hediondos ni te imaginas la de cosas que se pueden encontrar aquí por cierto es que suena raro pero te o sea te pareces bastante a estos tíos ah sí disculpa por el olor pero es mejor que vender un montón de chatter cosas 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 bueno me voy a recarren entre basura a ver si encuentro más tesoros me encanta me encanta vale el cazador es porque hay que utilizar cuerpo a cuerpo de momento no nos va a servir haremos intentaremos hacer bull de supervivencia y sobre todo de supervivencia y táctica más que brutalidad porque nos conocemos vale mi infección se usa a matar a un jefe que esto es sobre todo creo que es a partir de niveles de dificultad de célula 4 y 5 porque del 0 al 3 no hay apenas no hay penas infección pero bueno te cuidas un putín cuando un enemigo que siempre está bien por cada bloqueo tenemos cooldown no tenemos aún habilidades porque tenemos una pero ya nos va bien también la comida no nos cura y la infección aumenta en 6 del tirón munición para dos armas y el big dar hay un trofeo por cierto y dar unos liox que siempre se ha olvidado otra vez lo dije si coges las iniciales es yolo que es you only live once solo vives una vez que es un meme es un pedazo de meme ya sabéis cuando alguien hace es como el hero jenkins pero en lugar del hero pues es el yolo porque es yolo yo de ejerro escuchamos mucho yolo en las redes y encima hay un trofeo por comprarlo y por utilizarlo por no hacerse automáticamente como detalle extra random vamos por nenene por fe ciega ¿cuánto sabes del norte de este videojoco? videojoco videojoco en versión kai mucho más de lo que me gustaría admitir pero bastante más de hecho me sé todo pero no lo voy contando harán cosas que a lo mejor cuente relativamente si hay algún jefe primero se nota bastante fácilmente quién es y iremos viendo y contarle alguna cosa ya no puedo contar nada lo viente pero ya te he ido del lore todo o sea teorías todo lo que ha pasado o sea es que me obsesionó este juego se me obsesionó el juego por el lore y este el que más que es gracioso se parecen un poco a a mi uy es que me encanta detallito extra por ejemplo si bien nuestra nuestro cuerpo mortal con armaduras como estos de aquí pueden perecer y pudrirse y escumir a la infección lo que somos en general que es la parte bloc mojón de la cabeza que brilla es inmortal la consecuencia es es accidental pero es inmortal pasaron los condenados de encantar la atmósfera del campestre el bosque ha dado paso a un a un diente menos saludable de hecho en la parte de la parte de death health una vez que lleguemos a tener la habilidad pasatejo una vez que es que puedes sacar de tu cuerpo la babosa la babosa no sufres daño si no es normal o no creo que si te tiras ácido sí pero por lo menos no sufrirías daño ahí vas a eso con el Isaac y el Isaac también bueno yo hay errores sí que bastante menos pero es que quiero decir que también que son juegos que como te engancha el lore es que estás perdido toma sartén nice siguiente mierda que ahí está está el invencible ahí detrás no vamos a poder atraerlo cuidado vale cuidado ya no son jodidos lo nuestro me encanta que puedes rebotar la bomba incluso que te hace en el suelo o sea es lo mejor que hay crítico de frente vale hasta chines en el fondo lo mejor es hacerte hacer parries y disfrutar de ella toma sartén hasta que lo cojamos con unas cosillas más y mejores objetos para empezar no intentaré lo de ir corriendo no quiero estresarme ni lo de aquí no puedo ser un tollo ni lo de ir corriendo ni lo de no matar enemigos porque se puede hacer pero no soy aquí el mejor de todos ¿sabes? vale dirección de objeto no tenemos ninguna pasiva ningún objeto de arma pasiva así que he decidido le he subido la música espero que mi voz no se la fastidie demasiado y al revés que la música no fastidie demasiado mi voz vamos a ir de cara a primero va ya sabéis que esto se me quiere decir marca de un bicho élite hace aquí ¿vale? intenta hacer espirla pero no te sale élite primer élite obligatorio del juego porque nos tienes que explicar aquí cómo funciona supongo que devolver una flecha con lo cual es Naisu venga asarte la saliente oye 10.000 células activato desconocido la técnica de Kagegunchi no Jutsu una enredadera esta runa permanente hace que crezcan plantas trepadoras es decir enredadoras yo y mi estupidez humana de siempre vamos para arriba papapapapa estoy teniendo jugando de Excels tremendamente bienvenido bienvenido aquí aquí te sentirás como en casa entonces ya has visto y porque no has visto los videos que no has venido pero que te diga Nery mis intentos de bloquear ahora es empezar han sido totalmente fructíferos Aquí no tenemos ninguna runa más de enredadera Sí, pero Neri Donde ves, Neri, por el dificultad 1 Liando la parda, ¿sabes? A Neri, nunca le hagas mucho caso Con cariño Cuando diga que no es buena, nunca le hagas mucho caso Esto es lo contrario Que no quiero... Hostia, no quiero bombas A ver, tirame otra vez, por favor, ahora, toma Cuidado de arriba A ver, no tenemos prisa Tírame, por favor Pues no El esquive con el título Venga ahí, golpe atrás Pégame Joder, otra vez, ahora No coño, cuando yo te diga... Vale, ya está Es que me pego cuando él quiere No cuando yo quiero, y claro No eres paquete siempre, exacto Por cierto Abajo no hay escudo, exacto Me encanta esta música porque el mama me encanta, o sea, me gusta, pero te relaja, ¿sabes? ¡Gipi! Toma, en tu cara Vamos allá ¿Qué hay por aquí? Una mierda Por ahora, jodimos en la puerta Creo que las cacias son las que más me gustan ¡Wow! La engrasada, vale Eso va bien Para builds de fuego va de puta madre Ya sabéis que menos algunos objetos en concreto Muchos son Aparecidos dando Déjame salir, hostia ¡Tú! Toma ahí Es que si también hago... Tago cooldown ¡Coño! ¡No! Déjame curar Hostia La piba de prevención ¿La jeringa tiene cooldown? No, no, la jeringa... Vale, buena pregunta La jeringa tiene un cooldown Una vez que lo utilizas Ya no te cura más En principio ya no... Objeto vacío Entonces La jeringa sí es diferente Todas las jeringas Para rellenarlas Tienes que gastarte salud Entonces se te rellena Pero a veces Es un poco inútil Puede parecer inútil Pero a veces hay jeringas Que según cada día les tengan Te pueden venir bien De estilo Pues te cura en los segundos Aplica algo Entonces No es tanto para curarte Sino para aplicar una paseada Lo que pasa es que no me ha dado ningún objeto Entonces Si a no tener objetos Un solo mandado este Pues tiro Y ya está ¿Sabes lo que me ha pasado? Por fin de la visión Que no podemos ir Por arriba tampoco Podemos ir Que eso nos da acceso a otra Ahora Y decir Yo me tengo como un gama Es que hay gente que juega Y solo le encarga Pero a mí me gusta En todos los juegos Por un muy suficiente que sea A mí me gusta ir ahí De vez en cuando Yo soy bueno Con la plataforma de conducción Sin ser elite tampoco Ya además Apresto Mira Trataformas de conducción Precisamente lo que se me da mal Cada vez que hacemos Indiepsil Ya sabéis Lo bien que se me da eso Tenemos la estatua del rey Por cierto Una estatua del rey De la isla ¿Cómo podía ver Con ese casco? Es que me encanta Es que me Me pudo encanta Tío Es genial Vale Nada por aquí Uy va Granadero Va de retro chaval Coño Coño Esto es nuevo What? Mucho que no me sirve de nada Vale Vale Mira Estas son las cosas Que no tenía vistas ¿Ves? Me bajo No Vale Granadero es especial Venga Venga tú ¿Veis? Por eso quería empezar de todo Porque la experiencia Entre el tipo que no ha jugado Y demás Es como nueva ¿Sabes? ¡Hostia! 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 ¡Epa! Vale Es el delite Es el bicho delite de arriba Joder Vale Pues vengamos a por el solecito De los cojones Suerte de los críticos De la sartén Dios mío Wow 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 ¿Qué ha pasado aquí? Amor de Robill Se le esquiva Es que era una nube tóxica Wow ¿En serio? Bueno Menos de una pierna Tú Toma Y Hombre Tampoco Tampoco es que haga tanto Sinceramente Pero bueno No tengo que sputear No Hostia Ojalá Ojalá Solo tiene La putada de Dead Cells Que solo tiene integración De Twitch Solo tiene por No sé si algún día sacarán Pero yo no veo ningún juego De Play que tenga integración Por Twitch Solo es en Steam Es esa integración de Steam Directamente No está en todo el juego Entonces Ni siquiera con Switch Puedes hacerlo Es una putada Es muy con una rabia del juego En Play Y en Switch Porque sería una pasada Poder detenerlo en todo Pero Bueno Si os viven por favor Si escuchas esto algún día Te queremos mucho Pagaremos la energía A veces que haga falta Si la compramos A modo si es preciso Cuando tengamos En vez del partner Nos pillaremos Una tradición de coleccionista En que ya tenemos La tradición física De Cell Sillón digital Con tal de apoyaros Por favor Sacadme la puta integración Con Twitch Gracias Ya Es una putada Porra Tenemos un escudo Un poco mejor Claro Podríamos jugar Con el látigo eléctrico Que será la más favorita de Yene De momento vamos a ir con esto Y no nos llega Claro Es que al menos Ya no tenemos un escudo De mierda Porque este escudo Es una mierda Literalmente Y no podemos hacer nada más Por abajo Así que Volvamos Nuestro mapa ¿Qué tal está? Por ahí era mierda pura Vale Cuidado las trampas Ron Muy bien Vale No también Me encanta que ya tienes La han puesto El colorcillo Que tenga la mancha de sangre ¿Sabes? Ya Dejando a nivel No tenemos ninguna llave Obviamente Estaría bien Estaría bien Que veo que El bolsón Español Me sigue poniendo Conseguida la llave Cuando tiene que ser Consigue la llave Pero no pasa nada Aceptaremos pulpo Y ya está Madre mía La de tortilla ¿Qué voy a hacer con esto? Oye Tantas arte Tantas arte En algo Pam 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 Muy bien Pam 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 Toma lo que hay Toma chaval Venga que ¿Qué te has creído? ¿Qué pensabas? Lo he hecho por la potra Realmente Si a veces también Imagino También hay algún tipo Que están buggeadas Las llaves En algún parche Se buggeaban Vale Vamos Para abajo Venga What is that? O brutalidad Objetos Objetos Ya tenemos un objeto aquí ¡Hostia! No he visto Vamos a este faradear Muy bien Y me pongo una hostia ahí Pero de gratis Claro Teóricamente Me va sin nada Ya sé envenenarte A extravos ¿No? Pero no Me quería envenenarse Esto ya No Vale Mientras hago esto Soy muy venenable Genial No me lo digas O sea Si me quiero enterar Yo me enteraré Porque aunque consiga Una No hay otra Así que ya me esperaré Y de ti De ti me fío De hecho De los que ya sé Como siempre Lo voy a decir Los que sois Mods y Bips Como es el caso De modo Siempre Son esos primos Que podéis aconsejar Siempre si os sabéis O sea Normalmente tengo Un puestado directo Que no haya spoilers Más que Que no haya consejos Pero si quieres Si es por eso Vale Pero no te preocupes Que Si ya digo Vamos a jugar Muchas veces A este juego O sea Vamos a ver del tirón Voy a aprender A las malas Hostia Explosión Vale A ver tú Monger Toma ahí Venga ahí Muy bien Vale Para abajo Para abajo Hostia 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 Mierda Vale ya está Con cuidado Con cuidado Mierda Con cuidado Los cojones Tíadme la explosión Ahora más Si tenéis huevos Venga Ahora que puedo No hay huevos ahora Eh No hay huevos Mierda Por chulo No neri Que te flipas No que te flipas Es súper sutil Bueno va Explícame Cómo conseguir la primera Va La siguiente Si no te pago No me lo dices Yo todavía voy a morir Así que es la mejor forma De decirme Te recuerdo Que tengo cero skills O sea Bueno Primero vamos a ver Si aguantamos Eso es lo primero Porque estamos Ah mira tenemos aquí Nueva zona La cina de los desterrados Tienes que caer A saco encima de ella Ah de la llave Ah pero no tengo No puedo caer Claro pisotón Pero eso es una habilidad El pisotón es una habilidad Mentirosa El pisotón es una habilidad Pisotón sí Oh shit Claro A ver Yo cosas de juegos Y alguna habilidad Sé cómo cogerlas Alguna habilidad Y ya Por eso decía yo Y decir hostia Mucho olor Y mucha mierda Y desconocimiento Y se me ha escapado ¿Sabes? Ah caer con potencia Venga vamos a intentarlo Cato hacia abajo Venga va Ah bueno pero También sea cuestión No no pero caer con potencia No puedes caer con potencia Y rompes el suelo Estás buscando flores ya Pero no puedes romper el suelo Si no tienes potencia Acuérdate Ya ya Es otra cosa Pero también que se spamee Porque por ejemplo Tenemos aquí una ruta Aquí tenemos una Pero esta se puede romper Entonces todo lo que sea Romper con potencia Siempre tiene que ver con la runa también Ya 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 Lo he dicho yo Luego a veces también Está el que se spamee Que a veces no se pese Spamear fácil A ver saltemos Aquí hay enemigos Venga que se viene Se viene desastre ¿Por qué se ha muerto un tío solo? ¿Se ha muerto solo? No es Supongo Venga hasta luego Ay Ay Venga Estaría al comando Lo estás deseando Por confiar Exacto A la siguiente Se viene bien La primera vez Una veces Porque no sabemos hablar Ya vuelves Parece que últimamente Has pasado canutas No, no, no Nada de eso Es mentira ¿Te has fijado En cómo cambian las cosas Cada vez que pasas? Cualquiera diría Que la isla está viva Vaya tontería ¿No te parece? Dame un segundín Por favor Porque ahora sí que sí Os dejo Os desatiendo el micro De Niro os cuida Un segundín Tampoco vale que spameis El comando El comando Eso es que hace que me muero Un minuto de cooldown tiene Parece Si que llevo una muerte No me engañéis Ahora vengo ¡Suscríbete al canal! Tengo aquí a alguien Que hace compañía A ver Háblanos ¿Qué te parece Que tu humano Estás jugando a defensa? Bueno Eso que habéis escuchado Que es como un ga Es nix Exacto Es nix Ya está Vuelta Aquí estamos Aquí no os dice nada todavía Esto dice lo mismo Y ponerte en camino Venga De hecho Sigamos en el tutorial Todo es un tutorial Pero el juego Digamos que tiene una forma Muy sutil Para decirte Ya sabes Del juego suficiente Tenemos Un arco O un escudo Vamos a ir con el escudo Sigamos con el escudo Venga 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 Concentración Para servir Para servir Tenemos aquí todos los hogging hoods Muy bien ¡Pam! Venga Siguiente Hasta luego Muy bien Venga Las skills Ups Ah Tú es un martillo Ven conmigo Chaco Mejor esto Que otra cosa Corriendo Pipiripiri Pipiripiri Paso 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 Muy bien Siguiente No sé dónde estoy yendo Venga Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Mierda Secreto Joder Hola Una serie de plantas Que nadie parece haber regado últimamente Qué rápido que hacemos Ahora os leo Parece que al tío Este le encantaban las flores Usted está colgado ahí Ahí está Parece que han arrancado tiras Toda la tela destacada Para usarla en otras cosas Hay una etiqueta en la maceta No regar después de medianoche Hola El pedazo de guiño A los gremlins La cosa que hay aquí plantada Más que una flor Para hacer un experimento Que hubiera salido espantosamente mal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Qué grande! Ahí se me hace en la friza de la ventana De ahí se suministraría Supongo que quería elegir La hora de su muerte Tengo una flor de esclorida Entre los dedos Un minuto de silencio ¡Ah! Toma por culo Tengo mejores cosas que hacer ¡Ja! Qué putofad ¡Venga, sigamos allá! Por cierto En la sala siguiente Se pasa el tiempo ¡Naisu! Hemos conseguido un récord Oye Hoy llevan a dar una foto De una pesada Que no me dejan paz ¡Ja, ja, ja! En cuanto me siento En el sofá ¡Oh! A ver, a ver ¡Hostia! Qué guapa, ¿no? Los colorcillos Así me encantan Cuando son rollo Tostaditos Lo más guapo que hay Van a chuchera De parte nuestra Ni se hace algo parecido Pero cuando termino Desayunar Y de secuestra No dejaré jugar No hemos conseguido Enemigos No hemos conseguido ¿Vale? Toma ahí Porque llevamos 14 Pero hemos conseguido A tiempo de 2 minutos Y sus testigos Es más adorable que hay Give me de células Porfa ¿What is this? ¿Escudo de... Lo que dices Esto es nuevo No lo confía yo Ah, de rubíes O una hoja equilibrada 4 Que como arma Bueno, es exceso de brutalidad No Pasando Consigue solo Además de una célula Y el otro Enemigos invisibles Hostia, por cierto Este talismán Tampoco está tan mal Viene bien En dificultad Más bestias Y más adelante Pero no está nada mal ¿Eh? Sinceramente Venga Let's go Vaya, vaya Pero mira Quien ha venido Bloqueo Será que es Al cargar hacia adelante Uh, está muy bien Brutalidad no queremos Hemos dicho que caca Brutalidad caca Dame un poquitín de reservas de oro Y cuando te hacen esos gestos Te das cuenta De lo que estoy metiendo En esas escuelas Que son para la sociedad Es que es lo peor Es que es que No tengo la compañía Mira He tenido a muchos amigos Y un vecino Que han tenido perros Sí, todo más saludable Pero A mí no me hacían click ¿Sabes? Los gatos en cambio Siempre he tenido Ciertas energía con ellos Hostia, reciclaje Me iba a guardar Por el tema del oro O sea Inventimos ahí También es por gustos ¿No? En cuanto a animales Es verdad Pero Es que un gato Lo creo yo Ya me he estupido Ya sabes como hablo Y demás Pero Es como una mini persona O sea Sí, padre Pero tiene su propia independencia Su propio aire O sea Es una personalidad Muy diferente También hay gatos Que son picajosos Y pegados Porque Nix aquí Que lo sabe su dueña Cuando ella se pasa días fuera Que se va de festival Conciertos Se pone Nix Un pesado conmigo Que es como Me estás atosigando Porque me llora Y busca las carencias Que le hace ella Pero como no es ella Se me enfada conmigo Me muerde Y es como A ver Nix ¿Sabes de eso ahora Cómo soy yo? Cojuras, adáptate Que llevamos un montón de años Y ya Para cada uno es distinto Tengo mucha personalidad Bueno Es que Vamos Es que totalmente No lo digo mucho Es como cuando juego Cuando juego Al overwatch Igual Siempre Siempre es una forma De lanzar ahí mismo Vamos a ver ¿Qué más runas tenemos? Yo no me gustaría mucho Porque no nos acepta por ahora Ah Algaros desde nuevo Estamos desde cero Venga Fue ciega Que nos desbloquee las estas Y esto es lo mismo ¿No? Sí Vale Pensé haya sido otra cosa diferente Pero no No me hace falta Estamos a full Full de Stambul Vamos al paseo De los condenados Toma Dos No creo que os podáis decir Por tiempo De hecho Un detalle extra Por si queréis Incluso cogerse objetos Que es que De dificultad A células jefe cero A células jefe tres Podéis pasar Sin matar a nadie Solo ir corriendo Sin ningún tipo de problema Porque Solo es en dificultad Es cuando empiezan A por culo En dificultad tres Es cuando realmente Los jefes O sea Los bichos Mindundis Se te transportan Detrás vuestros siempre Y os putean Que no veas Vale Me voy para abajo Sin querer Venga Vale Hemos pegado antes Muy bien Para atrás Por cierto No sé qué hace mi escudo Ah Para que los de los que estén Bloqueados Dura más Si al bloquear Has tenido éxito Vale Venga Golpe Golpe Este arma es de las pocas Que Encima es Lo bueno es que encima Es cara con supervivencia Entonces es como Joder Lo tiene todo ¿Sabes? Gracias de papi Y en ecos de bambi Muy pegados Luz va a su bola Hombre Es que los botines Tienen que ir a su bola Siempre Los no de verdad Los botines de verdad No están atados No sirven por normas Hombre Para que lo farméis Está hecho para que farméis El cariño Vale Ya está Vamos a dejar Sería un tonto Hostia Me has pegado Un tatoña ahí Vale Lo bloqueado ahí Muy bien Puerta por abajo Pues no Vamos que por abajo Está guay Con su patita pelada No me vas a que Deces Ah Hostia Qué putada Por eso tenemos Nix igual O sea Nix igual No quiero decir Que Nix Con Nix nos pasó También Nos ha pasado Hasta aquí no hay nada Nuestra célula Con Nix nos pasó Que tiene un Un dientecín Un colmillín Un colmillín Un dientecín Lo tiene Como infectado Como si no se Hace una heridilla Se estamos desinfectando Pero no No tenía Cosa del todo Aunque tampoco Se está extendiendo Que es lo bueno Pero bueno Es algo que Y ahí va Es algo que es muy común O sea Parece mentira Pero es algo bastante común En cuanto a gatos Y que igualmente Ha habido casos Que si a las malas No se cerrase Se le quita Y ya está Es decir Que no hay problema Pero sabe mal Cualquier cosa que se hace No se quejan ¿Sabes? Es como joder A mí me parece fatal ¿Por qué coño me bajo aquí? Si no hay nada Hostia Robert Y allí vale Si vamos a la derecha No hay nada Para abajo no puedo entrar Es que al final Si no cura A ver cuando hagamos La revisión el siguiente mes Pero si no cura Se va a tener que quedarse Aquí luego viendo Cómo hay gente Que se ha quitado Y antes de quitarlo Cuando iba más A menos sabemos Que además no va yendo Por los síntomas que tiene O sea Siento más No he dejado de comer No babea En ese sentido Está genial Comparado con otra gente Que sí que ha por ahí Contando que tiene cosillas Hostia joder Siempre los truncos estos Me dan un por culo siempre Los dummies del trinamiento Joder Bueno adiós ahí rápido Y enemigos Venga A esto ganar las narices Toma ahí hostia Tú Toma ahí Que tomes Que tomes tú también En tu cara Venga Seguimos avanzando Esto es uno de los Animales más sencillos Que conoces Totalmente de acuerdo Vale Normalmente creo que Si hacemos golpe Y parry O sea Este está en ataque Porque a veces Ah vale Si el enemigo está aturdido Inmovilizado O congelado Hace un crítico Por eso sale el color ciazo Pero ahora entendía Me ha gustado entenderlo Vale vale Deja para abajo Mira visto A la derecha He visto una llave Aquí lo podemos coger Seguramente Todo está en venta ¿Qué necesitas? ¿Piensas comprar algo o qué? Mira Me estoy poniendo Los nervios Eh ¿Piensas comprar algo o no? Aquí Con el tonto del pueblo Una suerte la mía Me encanta Es que me encanta Vamos para arriba Pero los problemas Está bien Lo único que es ¿Qué es eso? Que subieron el veterinario Y si no es por eso Pues claro Como no te da ningún síntoma de dolor Pues ni sabes que le ha pasado nada Tizo no es una mierda La da hielos interesante Y ya hace combo con Es verdad Es supervivencia No me acordaba Nice Hace supervivencia Porque encaja con mi build Vale Vamos para arriba Toma crítico Chaval Me he comido la bomba Porque soy tonto Pégame Toma Madre mía Yo estoy haciendo un mapa Pero bueno Estoy viendo un poquito La práctica también Golpe 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 Nice Tres hostias Eso es lo mejor Lo bueno es que tampoco Demuestran muchos síntomas Cuando están mal Porque entre ellos La habilidad se castiga Y esto nos pone difícil Para cuidarlos a veces Eso que soy Garaine Que es la que tiene La sangre salvaje Y no veas lo dominante que es Nice Viene que ser Mierda El puto Mi hostia Te va a enterar tú Maldita sea Coño El pájaro Vamos a hacer Todo el rey aquí Vale No sé por qué Claro Tiene un Ahora El refresco Es muy lento El refresco del escudo Venga Ahí Coño Las andeas de Espartano Muchas veces me encantan Los objetos que hay Porque tenemos Las andeas de Espartano Que ya veréis En la referencia Y un segundito Que me pica el oído Tenemos referencias Un montón Tenemos referencias A Jokuto Que en De esto me extrañaba No hay referencias A la serie favorita De Jenny De Nelly Perdón Digo Jenny ya por costumbre Pero no pasa nada Esto es el mismo ¿No? La estatua del rey La isla Exacto A veces hay cosillas extras Hostia El pincho Bueno ya da igual Ya total Toma y grite con tu cara Muy bien Vamos a cerrar por aquí Vamos a ver Que tenemos aquí abajo Vale Y me como Joder En serio Madre mía Oye Oye Frena Que no me acuerdo De cómo se cura Que me frena Un ratito ¿Vale? Toma Toma Mira A tu muerto Es bicho verde Hostia El sufrimiento ¿Cómo se os gusta? A Nelly Sin leer el chat Ya tengo que de por sí La lila seguro Lila y verde Claro Últimamente lo verde Tengo que ser con vida Además Ahí por norma Me gustaba mucho El tema de brutalidad Por el tema del daño Pero Nunca he terminado Encajarme Y hay muchas armas Que entre De rojo De por sí Las que me gustan También tienen color verde O sea Yo hago como ella Verde y lila Pero me hago más éfasis En verde No por lo que estás viendo Ahora Hostia Que me sigue y todo Tío Frena Frena Sobre todo por el Sobre todo por el Por los escudos Vale Vale Hay que bloquear Y crítico Bloquear y crítico Estomática Claro o raro Uy Pues vale O sea Estomática luego se consigue fácilmente Pero la primera vuelta es Me encanta Porque la acción de correr Es diferente ¿Veis? O sea Juraría Que la acción de correr Es diferente Que se está cogiendo el costado Que el andar no es diferente Pero bueno Oye Tampoco está Juego perfecto Vale ¡No! Vale Por aquí no podemos ir He bajado Para nada Me cago en mi vida Mucho inaguro tampoco Arriba todo Venga Eso siempre persigue el rol Pues me cuesta Me cuesta mejorarlo Tántica de supervivencia Exacto Y se me va por el rojo Es para asear Me extrañaría De modo que no fuese Oscurargo Sinceramente Las armas lentas Es fatal Entonces tenemos un problema A mí al contrario Las armas lentas Se me dan bastante bien Pero quiero Quiero intentar Mi objetivo Es acabar Intentando Minando Los escudos De putísima madre Tenemos un hendita Aquí debajo Nice Bueno Menos mal de la guía Que tampoco sirve mucho ¿No? Las gemelas Va 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 Se quedan para otra partida Un, dos, tres Venga Responda otra vez ¡Ay! Toma Y en tu cara Chaval Tú no me tocas Más la mola Tío Con lo que antes No sé por qué Otras veces No me importaba nada Y los bichos Están tocando Un por culo Un, dos, tres Quédate con tu cara Venga Ahí La buena táctica ¿Qué hay por aquí? Izquierda Derecha A ver Uh Táctica Suburrosa Táctica Su brutalidad Player Reminder Puedes agacharte Gracias Yo soy Lincoln Hazel Siempre Tengo casi Todos los juegos Bueno En Moonlight Imagino que también Jueguerías con arco Si lo has jugado Ah vale Esta es la celda Que está Eh tú Hay agua en mi celda Pues vale Creo que llego en el agua Y me he tocado la pierna ¡Socorro! Me encanta el detalle Y como estoy en el agua Y estoy manchando Solo con la sangre Pero que no se mancha No se puede pedir nada Pero bueno Está bastante bien el detalle Pero tengo la pregunta Perdón Si en el Me he empanado Y a veces hablo muy mal Y muy rápido Si en el Moonlighter Si has jugado Moonlighter Y si es así Si te rimbas con arco Me pregunto Podemos ir a la ciénaga Ahora que está Lo pienso Tengo ganas de ir a la ciénaga Vamos a ver Qué más hay por la derecha Siempre pensé Además No puedo ayudar A ese prisionero Tampoco sale tan mal El hombre Él se lo busca ¿Dónde estás cabrón? Aquí Joder En serio Venga Vamos Con el trinchaca ¡Mira! Me tenéis Un poco hasta el pitor Ya donde se os quedó El teléfono Pero aunque se te la corta Recuerda Oh mía Por dinero no será hoy Vale Siguiente Madre mía Cómo estoy con mi vida No hay ni molla Bomba Muy bien Vale Uy Me cago Me cago en los pinchos Yo no lo he visto ¡Qué tonto! ¡Dios! ¡Ay! Me da cuenta Después que están los pinchos ahí Joder Pues muy bien ¿No? Bueno ahí es todo Vale Allí arriba no llego Ni de coña Esto es fin de mapa Y aquí no podemos Me encanta el rubio Que hace ¿Sabes? ¡Ve pegando el control C! ¡Qué cabrona! No, se han tenido Se han tenido Mira Pero vamos a seguir El trofeo De quematura Un ascensor Pero ya lo tengo Vamos a hacer algo nuevo Vamos a ver Qué coño pasa Por esta zona Venga La ciénaga De los desterrados Nueva zona Las zonas Un recurso Tan escaso Como para morir Por ellas Casi Obviamente No Mira Quien ha venido Vale Y es mi objeto Me encanta la descripción Por eso Esto es Death Thales Es que es brutal Primero Las que tengo Compremos esto El reciclaje Tengo que saber Eso Y yo voy a dar un poquito más Nos podrían dar Un escuricio aleatorio Pero de eso Este es más caro Esto tampoco nos llega Reciclaje nivel 120 ¿Esto qué es? Ah, vale Reponer la tienda Vale, vale Odio esa zona Pero si esta zona es nueva ¿No? Más bien Las generadores descerrados Es una zona nueva Si no me falla la memoria Me pasó que el chino era morto Había demasiada chicha Pero una partida casual El monitor es más sencillo Es más que no chicha De por sí Eso sí que es verdad Porque es normal Menos que como soy más malo Ah, me voy a coger La ballista Sí, la vieja estaba La ballista sí era vieja ¡Oh! Y el chino de muerte Lo bueno es que es eso Por historia Yo creo que sí, ¿eh? No, no, no La zona odiosa tuya Es mucho más adelante O sea Necesitas correr por las paredes Para poder llegar a ella O necesitas una vida Que no tenemos O sea, no te preocupes No es esa zona Esa zona es nueva Y bueno El chino de muerte Tiene historia Cada vez que te mueres O cada vez que vuelves a base O cada vez que completas Una mazmorra Y vuelves a base Pero por lo demás Yo estoy jugando El modo infinito Porque te digo Cuando te saca el modo infinito Tú lo tiras en PC, ¿no? Empecé un Switch O sea Sé que en Play no está Yo tampoco tengo un Switch En Play Si es en Switch Pues a ver si hay una oferta O sea Si no lo tienes en Switch Y si no Yo estoy esperando El modo infinito O sea Como algo de mayo Porque me molaría ¿Sabes? Es lo más random Que ha dicho Yo voy He desbloqueado a Lucy Y no termino en caja Estoy jugando con Mark Y con el tío del Con el tío del martillo Yo quería decir Aquí invertiría en algo Vale Siempre salud Y oro Pues venga La ensamática doble Que es cara Con nuestro tuyo Muy buenas Don prisionero Nice Si te cae como cuerpo Te hace habilidades Sí, pero no Pero no Pero no Vale Esto ya está bloqueado Entonces Ya vamos hasta aquí Give me the heels Por favor Ah, vale Empecé en Xbox Sí, sí Si me te multi Lo pillo donde tú quieras Con voz así Teóricamente De ser zona nueva Porque ya te digo La zona que dice Yo creo que la zona que dice Neri No puede ser aquí Pero bueno De todas maneras Ya te avisaré No sé De todas maneras Han puesto el parche Que han puesto El modo difícil El modo hardcore Y demás Pero aún De hecho Están haciendo caso A la comunidad en general Pero bueno Lo dicho Que me lío Vamos allá Coño Tirado los desterrados Puede que los desterrados Se hubieran de las garrapatas Al subirse a los árboles Pero de nada Les sirvió Contra los estragos Del mal Que es la infección Esto es Zona nueva Porque es una ruta alternativa Así que Si vete multi Hombre Es que Es que Es que me ha hecho gracia Les he dado una Porque me ha hecho gracia Zona nuevísima La música me gusta ¡Hostia! ¡Quiero irme! ¡Ah! ¡Quiero irme! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero esta zona! ¡No quiero esta zona! ¡No sé qué ha pasado aquí! Esto no mola nada No mola nada ¡Joder! ¡No me he esperado algo Si no has empezado ¡Coño el susto! ¡Joder el susto! ¡Hostia! Vale Ya está Ya está Ya me he tranquilizado ¡Ay! Vale ¡Que no! ¡Que no me he muerto! ¡No os lo veis! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Que tengo que arreglarlo ¡Rimo y buzuki! ¡Rimo y buzuki! ¿Qué cojonas? Vaya Vale O sea que hay yo Estos enemigos estos Y yo ¡Joder! A ver Vosotros Pintáis interesantes Desde luego Vale Con críticos Caen fácilmente Muy bien ¡Coño! ¿Qué hay gusanos de estos? ¿Qué dices? Vale Es como rollo Halloween ¿No? Realmente Vale Vale No me gusta que haya mosquitos Tan cerca del mapa Porque me recuerda un poquitín a Hollow Knight Y me da bastante grima Pero gracias Juego supongo Vale Pérame el huevo Vale Vale Lo he visto Lo he visto Hostia Que son snipers Que son de rataneros ¿Qué dices? ¿Qué dices? Como un mapa este ¿No? Se ha muerto alguien ¡Ja, ja! Cervatana Madre mía Pues lo que se ha perdido en Erick Con el grito Ya te lo digo yo ¡Ja, ja, ja! ¿Esto es veneno? No No me envenena La muñeca está muy guapa Sí Vale Mierda para mí Coño Son muy rápidos Tío Los disparo Vale Pero no se veneno a ellos Tío Qué rabia Vale No Ya sé Tengo que hacerlos El parry Wow Joder Contra un tensión En el bicharaco Ese tío En serio Uff Tú ¿Dónde haces Esparar, carol? Ya he visto Modo Que No Que no me he muerto Hostia Que no me he muerto Tiramos uno para atrás No me he muerto Te has perdido Un buen susto No me he muerto Modo Que me la lías Uy Un edito abajo ¿Qué dices? Ya veo que te he aconsejado Con el tema Del bandico Yo te habría pensado Te habría No te habría comentado Ningún car Yo te habría dicho En plan Si buscabas algo Más single player Y competitivo En el Monster Hunter Ya sé que no te gusta A Monster Hunter En Play 4 Que con la expansión Tenemos un ranking Extra de dificultad ¿Sabes? Aún no tengo La expansión todavía Continúo puedes retroceder Luego lo ves en casa Entonces Pero te han aconsejado De puta madre También sinceramente A ver Ven a los amigos Que te hieren Tengo poca vida El aceite Tampoco me hace la pena El aceite No porque No tengo nada de fuego No tengo sinergia Ahora tal cual También es que yo Si me quitas En play Con todo ese tipo Que tú buscabas Lo único que me sale A mí es el Wipeout ¿Sabes? Entonces tampoco Epa, 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 epa Frena sus Coño Vale, estoy bajando mucho Y no me gusta Tengo una mala Viración Venga, para arriba ¿Qué hay? A ver Que por aquí Aparte de enemigos Claro También tenemos siempre Coño te la tengo A este tío Toma Y por venirte Ahora Pa, pa, pa Pa, pa Muy bien Pergamino de poder Vale Super Vigor Hostia Vale, vale, vale Al menos los bichos explotan Y no generan más Joder Joder Tío Que esto se raga muy rápido para mi gusto No tengo el timing Coño Vale Muy bien Está el mapa Muy peculiar Sinceramente Madrida seas tú Así que tengo visto el sepulcro Ya está Joder En el parry Muy bien Madre mía Tengo el ámbito de matar a distancia Si me vienen las cartas Es un momento para empezar un Runaterra Yo es que el Runaterra De momento Me voy a jugarlo en móvil Cuando salga A ver qué tal Porque como empecé Estoy en las mismas A no ser que salga Múltipla de plataformas No lo sé Tengo Es más probable Que salga Múltipla de forma Creo yo El Metroidvania Runaterra O sea De Legends De League of Legends Que no otra cosa Pero estaría también muy bien Y es que He hecho falta un Lo voy a decir Lo voy a decir algún día He hecho falta el Un Might and Magic nuevo en Play Por comodidad El motor Dos gentes Dos cabezas En Play Era lo mejor Cuando lo he utilizado Tiene en Play 3 Entonces ese juego Era brutal ¡No! ¡Ah! ¡Adiós sea! Vale, he aguantado algo Vale He aguantado algo Venga ahí Con la calma La vida Me está Perigrando un poco ¡Joder! He puesto nervio ¡Tú! ¡Joder! Otra vez ¡Dispárame! ¡Y me! ¿Para qué coño le digo nada? ¡Hostia! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡No me jodas! ¡No! ¡Madre mía! ¡Cómo pudo mola esta zona! ¿No? ¡Uf! Estoy Todo el rato Desde que he entrado mal Pero ya estoy Estoy tenso Estoy tenso Vale, pero aquí Hemos seguido Que la ruta abajo Vale, a ver si es Para por arriba ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que el Runaterra Es mucho más táctico El sentido está muy bien Mucha gente Incluso a gente Que no se le da bien El LOL normal Con el Runaterra Se le da bien Porque no tiene que ver Es otra táctica Tónde diferente Entonces Mola Vale Teleport Muy bien Vale Para abajo No tenemos nada Hemos dicho ¿No? No Por aquí no podemos bajar Y no hay nada Que es Que es Quiero irse Un camino oculto Pero por ahora No No hemos encontrado Vale Vamos a ir bajando Un poquito más Un poquito más Un poquito más ¿Sabes? En plan así Por los roles Venga Tiremos esto ¡Oh! Tu tira está chulo Pero he intentado Con el Wind Y con el Heston Y nada No se me da bien Hostia El Wind Lo tengo cruzadísimo Tío El Wind Bueno El Wind A mí me costaba Un montón Conciente Vale Ha llegado Tácticas Pues tácticas Tenemos camino Vale Por arriba De la derecha Tiramos algo más Vengo de para atrás Es que este mapa Está tan Es tan grande Y no puedo Esmarlo entero Que me está picando Un montón ¿Sabes? Con tal de He encontrado Un bug Y por eso Me estaba pegando La pantalla Vale Al final voy a tener Porque el juego No está pensado Para que esté Con tan poca vida Ya os lo digo yo Sentiría pena Por mí El juego Ya ves Vale Echáis más enemigos Yo me aspiro Dejadme en paz Dejadme en paz ¿Cómo? Algunos De algunas veces Se ven Otras veces No Son geniales Vale Coño me han pegado Lástima Hay un montón de cosas ¿Qué es lo más curiosa Tío? ¿Qué es lo más curiosa? Ahora sé lo que hay A ver Eso me asustará En cuanto entre Ya ha gustado Me ha gustado La puta Si no puedo Coger nada Que digamos Pero bueno ¿Veis? Ahora voy a cambiar Otra vez el mapa Hostia He escuchado ahí ¿Cuánto tengo el volumen? Que he escuchado El gritaco No lo pongáis Ya lo compensa Modo Modo lo ha puesto antes No podéis ponerlo Está destinado a morir Eso sí Venga Objeto extra Ya, ya El futuro me pasó bien Pero bueno Luego realmente Nelly La que me dice Jope Eche menos el contador Por odio Pero si no te agilas Arco rápido Vale Que no hombre Que no Si fue con más gente aún Si es con el cachondeo Ya vale Lo mires como lo mires Es un sitio La más de raro Me imagino Que será un espectáculo Cuando con el cinista Y tú Os hayáis entendido Todos los frascos Estás en ello Está claro Que vas pasito a pasito Como todos los demás Y esta zona de medio Es para poner las células De jefe No contestan ¿Podemos ya empezar esto? Ah, no podemos Todavía Sé lo que estás haciendo No, sé lo que has estado haciendo ¿Quién, yo? Sí Conozco todos Tus sucios segredillos Y los he estado notando En mi libro Soy Santa Claus Sé tú lo que hacéis de mal Chaval A eso me dedico yo Tú matas cosas Y yo tomo notas Pues voy a ver Y esto que no podemos activar La un toalla Porque no se abre Ya se abrirá más tarde Para no llegar a seguir A primer jefe Me ha gustado Ese hacer una nueva Oye Arco o escudo Venga va Seguimos con el arco Sago el escudo Me he entendido He hecho la cosa Porque hay que decirme O sea Papara Papapa Joder, me he puesto nerviosidad. Hostia puta, Robert. Venga. Ahí. Toma ahí, en tu cara. Algunos tienen la estrellita con prometida en bergaminos, que está genial. Muy bien. Ojo, equilibrada. También puede ir bien, pero no es que miras rojo únicamente. Explosión de escarcha. Escudo covicia. No tengo oro. Mierda. Pues seguimos con esto, va. Ah, esa ya es secundaria. Nada, nada. Yo necesito escudo. Hasta luego. Muy bien. Muy bien. Ven aquí. Mi cascarueces. Es cascarueces, exacto. Cofre del tesoro. Maisu. Me has entrado a la zona nueva. Pues yo sin célula, me ha pegado el bicho encima, me he pegado un susto, me he pegado un giritaco y he hecho toma por culotas. Es lo que te has perdido. El sustaco. Luego es que el bicho puedes congelar y aturdir, no sé si está bien. He perdido daño. Hostia no, he hecho un perfect. Qué guay. Pensad que me hayan pegado. Va, eso. Que no me das a mí, hostia. Puerta abierta. Puerta abierta. ¿Veis? La elección de correr sí que es diferente. Cuando he corrido antes me ha herido. Pasos condenados. Vale, va. ¿Dos minutos lo hemos hecho? El tiempo creo que no. Ni una cosa ni otra. Creo. No, 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 no. En serio. Aquí no huele mejor que en el resto de la isla. 24. Ah, por 6. Bueno, no llega a parado tiempo otra cosa. Vale, no pasa nada. Give me. Porra a nivel 4. Vale. No tengo ningún escudo. O sea, está bien. Y apunto a topazios al esquivar. Venga. No se puede vender. Ahora hemos ido por otra zona. Así que no hemos ido por otra zona normal. Pero bueno. Al menos hemos conseguido. Ya tenemos un escudo de nivel 4. Que ya es mejor que el otro que teníamos. ¿Sabes? Venga. Arco rápido. Este es el normal. Había un objeto. No tengo ningún objeto más aquí que haya referencia. No. Bueno, arco rápido es velocidad. A cambio de precisión. Está claro. Este escudo está bien. A ver. Escudo de salto. Lo que nos da que es al cargar hacia adelante. Al cargar hacia adelante. Imagino que será. No sé cómo que se cargará, sinceramente. Puedo ser un escudo interesante solamente por el trato. 32. Venga. Frasco de salud. Porque se nota un montón. Venga. Vamos con negromancia. Un putín de vida cada vez que pegamos un enemigo. Estamos a full. Me ha gustado mucho la zona. Puta. Si la otra zona también es diferente. Es decir. Igual que personas condenados lleva la siguiente zona. Pues esas dos zonas están relacionadas. Y en lugar del conserje. Es un jefe diferente. Eso sí. Del jefe nuevo. De la zona nueva. No tengo lore. De eso no tengo lore. Tengo lore del juego base. No de las zonas nuevas. Vale. He esquivado. Muy bien. No sé si vamos a hacer enemigos sin que los maden. Es que nos peguen. Qué va a hacer. Pues no. Demasiado duraba. Tengo que recordar que las bombas las podéis desviar. Y cuenta también como rachas. Vale. Obviamente es lo único malo de este arma lenta. Pero también tengo que acostumbrarme a que hacéis mucho en el juego hasta. Solo rompí lo abajo. Neri está pensando. Pero agáchate. Me agacha. Me agacha. Me agacha. Venga. Muy bien. Joder. En serio. No pasa nada. Ha ido ya de carga. Ah. Pero hacia adelante. Anda. Hostia. Pues bueno. Entonces sí que aprovecharé para el escudo cuando la tenga. No me acuerdo nada. Ya hay carga. A lo mejor. A lo mejor es de los parches más recientes. ¿Sabes? Arco multigolpe. No. Una hoja equilibrada. Podríamos un 4000. Pero creo que voy a ir por el. Es que este arco va bien. Porque arranca dientes. Y nos da oro. Las hechas en oro. Vale. Pues venga. 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 Más abajo no podemos ir. Bien. Bien. Así me gusta. ¿Veis los dientes? Me encanta. Encima la lume tóxica. De dos. Coño. De notar las bombas no nos da escudo. O sea. No nos dan dientes. Muy bien. Pero por si queréis intentarlo. Ya sabéis que no aplica. Vale. No negaré que estaría guapo llegar a primer jefe. Intentar matarlo o no. Al menos por el tema de decir. Vamos a ir a primer jefe. ¿Sabes? Que creo que el último directo que hicimos de ejército. Empezando de ejército. Fue más fructífero. Pero hemos visto la zona nueva. No lo hemos visto en este directo nunca. O sea. O. Pues no. No hay nada. Venga. Give me. Vale. Para arriba. Subamos. Muy bien. No hay nada aquí arriba. Tenemos la estatua del rey de siempre. Me encanta darle, sinceramente. Vale. Venga. No tiramos ninguna pasiva de ahí. Cuidado con saltar mucho. Vale. Eso es. Era otra cosa. Eso es. Quiero estar más defensas, cabrones. Más defensas que lo quisieras ser inmortales, ¿eh? Toma diente. En tu cara, chaval. Venga, ahí en tu cara también. Muy bien. Pegale también. Venga, venga. Pa, 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 pa. Muy bien. Y ya está. Podemos coger el objeto que es... Expensión de escarcha 3L. De putísima madre. Pero esto es la principal. No me interesa. Sé que está genial. Pero es que se arma no... Es como un Kame cuerpo a cuerpo. Y de hielo. A mí no me interesa. Sin dientes has quedado, chaval. Tendría el mismo poder. Vale. Supervivencia una vez más. Habilidad de las que se... Ah, de las que se compran. Mutación. O sea, mutación, entonces. Hombre, tendría sentido, la verdad. Muchas de esas cosas también cuadran, así que... Vale, es una de abajo. Venga. Supervivencia. O sea, tácticas. Vale. Vale. Le hemos petado el diente al bicho este volador, ¿sabes? Venga. Se ha hecho una buena forma de pegarles, ¿eh? Vale. Vale. Muy bien. Me gusta tan mal de jefes que llevamos, de bichos. No hay nada más aquí, creo, ¿no? Que podemos coger. Ah, sí, 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 sí. Ah, mira. Qué guay. Puedes meter de nuevo ya. Voy a ver si hay más bichos en la derecha y así vuelvo. Tienes mucho de la derecha. Tienes mucho de la derecha. Pues estás con el móvil ya, no porque estás de camino a casa, imagino. No te preocupes. Venga, ahí dos golpes más. Venga, ahí. Muy bien, Ron. Muy bien. Me enamoro de mí mismo, madre mía. Deja caer uno. Que eso no es seguro. No sé cuántos amigos hacía falta de matar a esta afuera, pero de momento estamos aguantando. No sé cuántos amigos hacía falta de matar a esta afuera, pero de momento estamos aguantando. Al menos en la racha, vale. Esta es la zona como siempre que no podemos. Muy bien. Venga, vamos para arriba. Vale. Muy bien. Muy bien. ¡Mierda, me han dado! ¡No jodid! Tenía ahí el combo genial. Bueno, da igual. Otra vez será. Ya que me pega ya me voy a guardar la pez, ¿sabes? Venga, ahí. Sin diente. Sin diente. Y tú también, por favor. Sin diente y sin diente, venga. Ya. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco somos aquí los mejores espinadores. Zona final. Pues vamos a intentar otra vez más, ¿no? Ya está interesante. A ver. Ya no me asustaré. Eso es lo bueno. Cubrémonos. Fue otra. Yo no sé si me pasa el hacer el... Juego en el parry. Yo también quiero. Yo no sé si me pasa que dejaré las miniaturas preparadas en las destacadas del Twitch. Ahora quiero tomaros esta serie también de vez en cuando. Y lo siguiente. 60. Bueno, no llegaba ni de coña tampoco. Por suerte tampoco llegaba. Que nada de fuego. No es de brutalidad. Tampoco me interesa demasiado, digamos. 16 de celulares. Venga, salud. Salud. La siguiente de oro. Y ya podemos empezar y hacer otras cosillas. Munición. Muerto por dentro. Acabino mi culo. Vale. El escudo va bien por esto de aquí. Venga. Vamos con Feciega. Y siempre me gusta que puedas comprar mutaciones luego también. A ver. Y estoy muy desentenado del parry. A ver. Vale, Ron. Piensa que aquí... Una parte baja de la isla es la que se enviaba a por irse a los leprosos. Los enfermos y a menudo también a los pobres. El único refugio para los supervivientes eran los árboles. Ya sé lo que vine antes. O sea, lo que viene a las empezas. Así que no voy a ir a asustarme. Venga. Respira hondo. Venga. Es una forma de practicar el parry, pero eso es lo mejor, ¿eh? Además, he perdido un chorro en dos mil millones de vida. O sea, genial. Es práctica. Nunca hay esto ese bicho, pues normal. Venga. Pues no sé si podemos pasaros a esta zona ya o no. Joder. Vale. A ver, Ron el parry. A los pequeños no les voy a hacer parry tampoco. Tampoco. Vale. Veo que después rebotar. No sale como usted va a rebotar, que es en la chantera, pero me vale. Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Wow! A mí no me ha salido eso. ¡No! No jodas. Encima yo haciéndolo imbécil con jefes que no conozco. Creo que a lo mejor es porque en BC1 cambian cosillas de la historia. Sé que, por ejemplo, una vez que matas al jefe final, vamos a hablar del juego base, ¿vale? Por si alguien ha llegado por los spoilers. Pero aquí en el jefe final, la escena que ves y lo que pasa, influye en que cuando vuelves otra vez a alguien en su momento, ha cambiado el escenario ligeramente. Aunque sigue estando la misma figura ahí expuesta. Cosa que es curiosísima, ¿sabes? Joder, ¿cómo me cuestionan estos, tío? Tú, pégame. Vale. Pues, recuerdo que con las ruedas... Ya, eso es exacto. Pero entonces, no sé qué te habrá salido a ti, pero vamos. El susto que me he llegado... O sea, luego lo voy a saber poder ver. Me he llegado a un susto y pego un grito. Pero vamos, he entrado en pánico. Estos son muy rápidos para pegarlos, o sea, sí. Estos los atajeros son muy rápidos, tío. Vale. A ver, sube. A ver, sube. ¡Buah! ¡Buah! ¿Qué dices? Eso siempre cuesta siempre un cojón y medio. El grito ha sido mal. Es que... Es que cuando entro un pánico... Y solo espero que no haya... Solo espero que no haya... Que no haya arañas en este juego. Ese bicho. Porque, madre mía. Aquí ya no había nada, ¿no? O sea, lo hemos cogido. Vale, exacto. Es que, madre mía, el susto lo lleva. Ah, mira. Ahora podemos interactuar con él. Este gigantesco excreto no presagia nada bueno. Me pregunto quién lo mataría. A ver, la lanza desde luego... Para cojones los suyos, ¿sabes? Ahora vemos que la... Mira, el tutorial no está. La caballera. La caballera del tutorial. Por cierto, la caballera del tutorial... Una pequeña parte del lore interesante. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? La pago tres veces. Es que, si bien no tiene importancia y relevancia... Iba a ser el juego original... Antes de que lo cambie, se iba a ser un caballero, no caballera. O sea, voy a ser chico, no chica. ¿Esto antes estaba? No, no. No sé. O sea, esto antes no estaba. Esto es señal de que ya no estamos en el tutorial. Y por tanto, que... O sea, si tenemos a una chica que se conoce... Interamente en el juego, como... En el tutorial, cuando acabamos en el tutorial, ¿qué pasa con la chica? O sea, ¿qué hacemos en el tutorial? Pasamos de él, ¿no? Toma ahí. Porque ya tiene importancia. Pierde su valor, vamos a decirlo así. Entonces, por eso, cuando llegamos a este nivel... Veremos que hay... Una cosita. Pues lo único que se ha caído en el tutorial, y eso es lo que os puedo decir de Lore, es que tiene... Tiene imparentesco con la realeza. Porque en el castillo del alto pico... De pico alto, mejor dicho. Hay cuadros donde sale ella. Y en típico alto solo están los que están relacionados con el rey. Pero se ve nada más. Y no hay nada en Lore. Simplemente está porque está y punto. Bueno, es un... Es un curioso. De hecho, en... En otros juegos, por ejemplo, en Lisa the Painful RPG... También teníamos un... Cairo en el tutorial. Y de hecho, ese cairo en el tutorial lo podías reclutar. Y era un heriado fuertísimo, de hecho, incluso. La doble flecha ha estado ahí. Genial, vamos. Pi, 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 pi. No podemos hacer esto todavía. Como era obvio. Zona secreta. Agujero. ¿Os tenéis dado cuenta de que sale algún cuadro? Creo que... Recuerda que esto es random. ¿Es como en el Paso de Condenados? O en el... Sí. O sea, hay alguna zona donde también sale... El Niño de Color Knight. Pero hay un cuadro donde sale el aspecto de ella. Igual que sale un cuadro donde sale la mano del rey. E incluso... El esqueleto que hemos visto. En la celda. Esos son los únicos que aparecen, os voy a decir. Sale en un cuadro. Con carne. No en esqueleto. Con carne. En un cuadro en el pico alto. Con lo cual, ese esqueleto... Tenía que ir en relación con el rey. Hasta ahí puedo leer. Tendréis que seguir viendo estos directos si queréis saber más del lore. Hay algo escondido aquí. Toma una sandía. Estoy a full. What the fuck? No es coña, eh. Eso está contrastadísimo y confirmado por desarrolladores. Un prisionero que grabó unas palabras en la pared. ¿Por qué llenar la cárcel de Inno... El mensaje está incompleto. ¿Por qué llenar la cárcel de inocentes? Básicamente. ¿Por qué, oh rey, quisiste llenar la cárcel llena de gente que no tenía la infección? Y quisiste, sobre todo, que no se registrara gente inocente. De hecho, incluso cuando las cares estaban tan petadas, los ponían en las jaulas o en las mazmorras directamente. ¿Y qué bicho hay en las mazmorras, Nery? No voy a decirlo, pero qué bicho hay en las mazmorras. ¡Me cago en mi cara! ¿Qué bicho fuerte hay en las mazmorras que a mí me da mucho por culo y se me hace matarlo incluso a los 20 intentos? Pues imagina. Todas esas sabiendas del rey. O sea, buena gente no era, ¿no? Hombre, os he contado las actividades tóxicas por primera vez en mucho tiempo. Vamos a esperar un poco más por aquí. Lore profundo. Son detallitos. No te van a hacer en la historia 100%, pero un poquito aquí, un poquito allí, te van dando cosillas, ¿sabes? Lo quiero decir. Por eso quiero ver si hay algo del lore que enlace con la DLC, con el jefe. O sea, ya no el jefe en sí, y de mierda bicho que me he encontrado, que tú no lo has encontrado. Sino los fragmentos que haya de oro en el mapa. No tengo armas. Así que vamos a ir con esta. De escudo voy con el, o sea, ya. Vale. Muy bien. ¿Qué hago? Hostia, hostia, hostia. Me he comido de todo. Me he comido de todo y más, oye. Bueno, la siguiente muerte, porque no va a sobrar mucho, lo cortaremos. Yendo mis habilidades, no va a ser tampoco de aquí mucho rato. Vale, ahí hemos hecho bien. ¿Tú qué me das? Aumenta el objetivo que esté quemándose, aumenta la extensión cuando detacas repetidamente. Críticos, transición y copios sucesivos. Vale. Mírala. Quería abrir esto, quería que lo abriésemos. Sería muy campechano. Está morda. Y no hace mucho. ¿Qué vas a dar? Claro que sí. Ah, mira lo que he encontrado. Vamos, Ron. Aquí no hay bichos. Por suerte. Y recojamos. Tengo que intentar una vez más. Si está en la otra zona. No, aquí está. No, aquí tenemos todo igual. Esto o esto. Vale, hemos tenido spameado nada. Estaba mirando. Ah, no sé conseguir nada, pero vamos a ir por las cantarillas de nuevo. Hello. ¿Qué tal, Lord Benki? ¿Qué te cuentas? Bueno, hemos visto demasiado en la otra zona, ¿no? Vamos a ir por la zona alternativa ahora. A ver qué encontramos. Bueno, ya sabré que vamos a encontrar. Y no vamos a hacer mucho, de todas maneras. Pero bueno. No problema. Estamos aquí recuperando nuestro desóxido. Mi espada ancha. Esta es de las mías. Según dice, copia hace críticos. Vale. Pim, pim. Vamos con Nicaromancia. Y Virgeal. Total, vamos a morir en nada. Así que. Pim, 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 pim. Pues muy contento. Me voy a aprovechar los proyectos de HP. Así que menos cosas que preocuparme. ¡Hombre! Enhorabuena. Si es que eres un crack, chaval. Eso nunca lo dudes. Al que venga maldatas, nunca lo dudes que eres un crack. Ah, es verdad, amigo. Nuestro amigo Nery. ¡Eh, tú! Ven aquí un segundo. Un poco lento. Pero pareces que entiendes lo que digo. He perdido una runa. O sea, mi runa. Y verás, así no puedo marcharme. Necesito mi runa. ¿Entiendes? ¿Te importaría la buscara por mí? ¿Y yo? Vale. ¡Ja, ja! ¡Oh, gracias! Está en alguna parte de las alcantarillas. Ese lado de los barrotes. ¡Tráemela, rápido! Bola toda esta resolución de Aguestre. ¡Epa! Ahí, los críticos buenos. Sobre todo el ronro que hay que hacer ácido. Es propietario para ello. Muy bien. Muy bien. Joder, me está sorprendiendo hasta a mí. Ya es de fe. No me olvido de estos, qué cabrones. Claro, he conseguido que no me mata. Muy bien. Vale. No he esquivado ni cómo. También bien. Bueno, que me aturde yo no me hace daño. Vale. Muy requete bien. ¡Uy! Vale. No me he quemado, no me he quemado, no me he quemado. O sea, no me he quemado. No me he acidado de milagro. Madre mía. Pim, 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 pim. Esto es un cambio que no me lo creo. Hombre, normal. Ya me he estado por la de cursos humanos y la técnica. Así que a principio de mes que viene ese becario... ¡Hombre! ¡Qué guay! ¡Arriba! A ver, tú, ¿dónde vas, chaval? ¡Fuera aquí! Vale, 30. Muy bien. ¡Ah, mierda! Bueno, no sé si nos dan a la gamba de talidad, ¿no? No tengo ni idea. Venga, aquí. Vale. Muy bien. Seguimos bajando. Va, 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 va. Muy bien. Muy bien. Vale, mira el domino que tengo. No me creo ni yo. ¡Coño, brolar! Se me quebró la boca la dioparda, oye. Vale. Venga, venga. Va, 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 va. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Cofre! 60 muertes. Ah, bueno, pues nada. Pues me jodo. A joderse, entonces. Y aguantarse. Deja que te tengo las piernas sin normal. Ah, vale. ¿Eso pueblo tienes tú memorizado o...? Pregunta. Venga. Vamos por aquí. Venga, venga, venga. Lo normal que este juego te enganche. ¿Te das cuenta? Y dices, joder, que pasa el tiempo aquí que no veas. Muy bien. Muy bien. ¡Coño, coño! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Que me he perdido. Me, 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 me. Me he puesto nervioso. Vale. Bueno, ahora mía. Te descuidas aquí un error y... Te sale carísimo todo, ¿eh? Vamos. Vamos. Podría ir a puedo. Pues por aquí. Por la derecha. ¿Para abajo puedo? Me pregunto. Muchísimas gracias al tiburomanía. Ja, ja, ja. Vale. A ver, dos. Vamos, eh. Comparado. Comparado con esto. Venga, venga, venga. Por aquí. Sí, sí, sí. Vamos, al igual. Sobre todo aquí. Que a mí siempre que cojo un cofre me acabo parando con el veneno. Siempre. No falla, no falla. Siempre, oye. Vamos con tácticas. Venga, ya. Pim, 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 pim. Pues no se está viendo la zona nueva que hay. Casi que casi nos mata el bichaco al principio. Y nos ha matado a las dos veces que luego me he visto. Destruyendo el mapa. Así que... Todo muy bien, vamos. Coño. Madre mía. Quede todo aquí, vaya. Joder. Ya me he puesto nervioso. Que me dejéis en paz, hostia. Todos los putos sepc se ha ido dando por culo. Joder. Ya has podido empujar ahí, pero no has podido empujar tampoco. Muy bien. Joder. Venga, Ron. Venga. Vamos por aquí. Madre mía. El luchito es la repolla. El guapo es un rato. Oh, mira. Aquí tenemos a esta. Vale, aquí, ¿no? No hay nadie. Ah, muy bien. Ja, ja. Nice. Toma por culo. Se me ha ido el cable totalmente y no he visto nada de escorpión. Ah. En fin. Venga, F en el chat, como diríamos. Comando en el chat más bien. Exacto, gracias. Oye, un directo cuatro muertes. Y cuatro muertes bienes. Pues no está tampoco tan mal. Sinceramente. Pero bueno. Bueno, gente. Lo voy a ir dejando... Bueno, creo que vamos a ir dejando por aquí mejor. Lo que voy a chafardear un segundo y también un segundín. Quería ver primero si había algo. Ah, realmente no tenemos nada, ¿no? Un segundín nada. No ha estado mal como primera run. Vamos a ir siguiendo en adelante. Y si tenemos suerte, podemos hacer el mapa nuevo. Que ahora está bastante interesante. Estoy viendo en el metro una PSP rosa. Hola. Mola. A ver. Que ahora estoy de falla y no me deja. Que hace una cosa y no me deja. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Un segundín, un segundín. Vale, no. Digo, es que tengo ahora mismo. No tengo, no tengo enedio. O sea, que nada. Nada. Pues nada. Lo vamos a ir dejando. Voy a decir a ver si podemos hacer una... Un host de una raid. No es una raid, pero por lo que estoy viendo no tengo nadie con lo que coincide ahora mismo. Con lo cual, tururú. Así que, nada. Un placer. Iremos viendo... Ya sé que tengo muchas series activas porque tenemos también de Divisimo. Pero esto para los ratos es desestresante. No está nada más. Para tardes así como hoy. Ir viendo... Es que siempre me gusta este juego. Bueno, lo he dicho, gente. Así que muchas gracias por pasaros. Un fuerte abrazo, un modo. Un fuerte abrazo también para ti. Y Norbenki y Neri, que tengas un buen regresito. Un buen regresito, que ya mismo estás. Y lo he dicho. Gracias también a todos. Un fuerte abrazo. Y recordad tener siempre vuestras células bien cargadas. Y nos vemos... Después de cargar partida.